Música Mucho más que la inauguración de un centro de mando y control Muy sofisticado, muy importante, de trascendencia fundamental para la seguridad de Villavicencio Pero lo que estamos realmente lanzando hoy es un nuevo sistema Usando la tecnología para acercar a los ciudadanos con las autoridades En esa sociedad que si funciona los únicos perdedores serán los delincuentes Este centro de mando y control tiene el propósito de generar una respuesta efectiva, oportuna y anticipada Estamos buscando es que se pueda actuar de manera preventiva y no de manera reactiva Música ¿Y cómo vamos en esa campaña de ir controlando cada vez más ese delito a través de la colaboración de los operadores? Presidente, bastante bien, entre el mes de noviembre y este mes hemos apagado 650 mil celulares Celulares que no han sido oportunamente registrados Ha habido por parte de los ciudadanos muy buena receptividad en ese sentido Y en segundo lugar, la base que se ha limpiado está demostrando bastantes avances Trabajando conjuntamente, por supuesto, con el Ministerio de Defensa y la Policía Música